Clarita, me saque el negro. Sí, acerto, acerto. Me encanta, me encanta. Yo te veía entre semana y este estilo me encanta. Felicítalo a Javier Cuenca Pizarro. Me voy a Javier Cuenca Pizarro, le dije. Jorjito Luis Urán me recomiendo cambiar un poquito, lo aplicamos. Estamos hablando de primeras líneas de los peluqueros, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Jorge, me encantó tenerte, me encantó ver todo lo que has traído. Sí, hice una producción especial, se la hiciste a las chicas. A la altura de diente y como. Sí, sí, como que responde, ¿viste? Uno trata de hacerlo siempre profesionalmente a todo esto. Porque más allá de que sea un hobby o que te guste, siempre trata de mostrar lo mejor de uno, porque creo que como se lo merece la gente que nos está viendo y todo. Así que, pero voy a hacer hincapié en la primera modelo, en Adriana, porque ¿cómo es la consigna de hoy? Superando barreras. Superando barreras. Sí. Vamos con la primera modelo y te cuento de qué se trata, Adriana. Corto, corto el pelo. Corto, corto, platinado, como a la gente le gusta el color gris. Pero ella superó la barrera. Contame. Te lo hago cortito, porque ingresó a un sistema para adelgazar y bajó 60 kilos. Y hoy la tenemos de modelo, mirá. Qué impresionante, hermosa. 60 kilos y hoy la tenemos de modelo. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, así que bueno, realmente, mirá. Y aparte hay que promover los cuerpos reales, Jorge. Por eso, ella era clienta nuestra. Quedamos encantados con ella por su forma de ser, por su look y por lo que había sucedido. Realmente, un cambio de imagen de ella tremendo. Me encantó. Bueno, contame, ¿se vienen los cortos y este color se dice? Todo. ¿Cómo se llama ese color? Todo, todo se viene. Sí, platinado. Platinado. Platinado, sí. Gracias. Vamos con, mirá. Este es un caso muy especial. Te voy a presentar también. Cada una tiene su historia. Ella hace poco fue cara de una de las empresas más importantes de Buenos Aires. Su cara ha sido contratada. La empresa número uno. Muy bella, ¿eh? Todas las modelos hermosas. Sí, ella fue cara seleccionada. Bueno, se incorporó a mi staff de modelo. Yo le fui aclarando el cabello sin decoloración. ¿Sin decoloración? Sí, con un sistema. ¿Cómo hiciste? Con otros productos importados, pero no usamos polvo de color. ¿Se puede aclarar sin decolorar? Sí, en el estudio se puede hacer mecha sin polvo decolorante. Mira vos. Bueno, ella se lo fui aclarando, cuidándole un poco su cabello y su imagen. Mostramos. La vas a ver en muchos medios que sale como la cara de una empresa de las más importantes de cosmética. Tiene mechas sobre el mismo rubio y le filmo haciendo mechas. Mirá, una belleza. Muy delicado es el trabajo, ¿eh? Está como mezclada. Largamos una promoción con la mecha que se cae de espalda. ¿Sabe cuánto vale esta mecha en mi salón? ¿Cuánto? 750 pesos. Irreal. Nos vamos todos a las mechas por figura, ¿eh? No hay excusa, ya. No puedo decir que es caro porque no lo es. No hay excusa. Trabajamos el 30%. Y aparte, no hay que hacer bien ese trabajo. Impecable estar. Porque te equivocaste, sacaste tarde el producto. Impecable. Con este sistema que yo hago, no tiene tiempo de... Lo puedes que una hora o dos horas que no se pasa. Ah, bien. Tiene un tiempo de proceso y después empieza la decadencia y no se pasa. Nos da la ventaja que podemos trabajar con dos o tres clientes. Me encanta, bellísima. Y bueno, felicitaciones por la campaña. La próxima, la próxima. Venimos de un bob crecido y también le hicimos mechas. Es como que está más oscuro arriba y más clarito abajo. Sí, exactamente. Jugamos con un fondo de color dentro de lo más arriba y las mechas muy claras. Sin decoloración también. Está bueno porque no se lastima el cabello, ¿no? Puede dejar 50 minutos, una hora en el proceso. Te va aclarando y no se lastima el cabello. ¿Y no se lava ese producto? No, no. Qué bueno. Te va a aclarar exactamente la función del polo de colorante con esta ventaja que nos da ahora, si lo sabes aprovechar, que la podés tener una hora aclarándole el cabello y no se corta, no se la pasa. Bueno, recién teníamos varios modelos, ¿no? Sí. Corto, medio, largo. Todos los largos se usan. No hay una moda que encierre que todo tiene que ser así. La moda es muy versátil en el mundo. Entonces no nos podemos encasillar en una sola y decir, le queremos cortar cortito a todo el mundo. No, te quedas sin clienta. A partir de lo que me explicaste alguna vez, ¿no? Alguna vez, el tema del visajismo. Fundamental apoyarse en el visajismo. Hay rostros para un corte y rostros para otro. Los volúmenes, el tipo de rostro, la estructura. Es muy importante el tipo de piel. Por eso digo que me encanta ese color porque acertó con el tipo de piel tu vida. Bueno, te cuento, este es mi color natural. Está muy bueno. El oscuro, oscuro era artificial. Sí, sí, ya lo sé. Se notaba. Por eso, pero este es real y va con tu piel. Estoy volviendo a mis orígenes. Exactamente. Eso es muy importante. Ahora vamos a mostrar a Paula. Paula siempre venía con las mechas rubias. Ahora le hicimos las mechas rojas. Mirá vos. Es tintura real, no es fantasía. Se llama marsala en Brasil y en Europa. Es el furor de las mechas rojas, mirá. Furor, mechas rojas. Yo no sé si soy de altónica, pero lo veo más violeta que rojo. Son rojo, violación. Ah, rojo, violación. Son los modernos de las chicas, son rojos jóvenes. Así se llama. Claro, los rojos de antes que usaban la señora eran un rojo distinto. Este es violación. Muy delicado, ¿no? Pese a que es un color que lo he visto poco, queda muy delicado porque está bien mezclado, Muy delicado, muy delicado. ¿Y con qué se lo puede mezclar? ¿Con bases oscuras? Ya te muestro otro que hicimos con qué combinamos el rojo. Paula tiene la particularidad que de los seis años va a mi peluquería. Bien. Lo todavía le digo, de los seis años, si yo jugaba con la revista en el revistero. Mira, bueno, ese dato que estás dando vos, Jorge, cuando uno se siente cómodo, con un peluquero, con un salón, es muy difícil que uno cambie. ¿O no? Yo he logrado después de mucho tiempo que la gente confíe en mí, cree en lo que yo le digo. Es que es delicado el cabello, cuando estás en un trabajo mal hecho, te queman el pelo, te lo arruinan. Vos le decís cortame las puntas y saliste carne, no volvés más. La gente cree y confía, es el mayor capital que tenemos en este momento. Cortame así, saliste... Ese es el mayor capital que tenemos en este momento. Bueno, ahora tenemos una modelo que es importada, brasilera, estrella, estrella silvestre. Mira qué lindo nombre tiene. Mostramos las mechas también, mira. ¿Cómo se dice? ¿Cómo te saluda en portugués? Hola. Pues, ¿cómo va y vos se? Ay, qué hermosa, ¿cómo va y vos se? Hermosa la brasilera y hermoso look. Obrigado. Obrigado, qué linda. Mira, también sin decoloración, ella te puede dar el testimonio, que se incorporó hace poco como modelo. Y, bueno, decidimos llevarle el cabello bien claro, despacito, en un proceso de 60 días, sin tener que decolorar. Porque cuida un poco la imagen, porque es un proyecto de un modelo importante o de una futura conductora de algún programa. Bien. Entonces estamos cuidándole la imagen. Por supuesto. Las bases oscuras, ¿no? Y va aclarando. Va aclarando y llegas a este tono, que este es el tono deseado de la peluquilla, va todo el mundo buscando estos tonos, mira. ¿Y cómo se denomina este tono? Porque no es el platinado típico. Es un gris perla. Un gris perla. ¿Se usa mucho ese gris perla? Muchísimo. Muchísimo. Pero se lo vamos cuidando porque es muy delicado el mantenimiento, para tenerlo sano. Porque vos un día llegás, pero llegás con el cabello en las últimas. En cambio, esto vos llegás con el cabello sano. Eso es lo importante, que te cuiden el cabello. En 60 días. Como también hicimos con Mare, en 60 días, porque ella vino de Buenos Aires, que había sido elegida entre todas las modelos, pero le hicieron un marrón rojizo oscuro. Y yo tuve que aclarárselo hace 60 días. Y la presentamos por primera vez en televisión. Me encanta. Me encanta, Jorge. La staff que has armado. Gracias. Bueno, ahora tenemos el mismo estilo de mecha, sin decoloración. Sin decoloración. Sin decoloración. Mirá, qué bueno. ¿Y qué pasa con los tiempos? ¿Demora menos este trabajo? No, no, más. Un poquito más. Ah, demora un poquito más. Sí. Si vos le querés cuidar el cabello, esperá 15, 20 minutos más. Pero mirá lo sano que está este cabello. Me encanta. 750 pesos en esta mecha. Increíble. Bueno, a tener en cuenta, Jorge Luis Urán, 750 pesos. Hicimos una rebaja del 30%, estamos trabajando muy bien. El hot sale. Sí, José, sí, lo publicamos así. Ampliamos nuestro equipo de trabajo, somos 10 en este momento en la peluquería. Entonces, le queremos dar otra dinámica porque hay mucha gente que sabemos que la situación económica está un poco apretada. Quisiera ir a la peluquería, entonces le digo a mi hijo, me parece que sería el momento, ya que tenemos un par de sponsors que nos ayudan, de bajar un poquito para hacer una promoción durante un mes para poder que todo el mundo opere a la peluquería. Bueno, me encanta. ¿Sabes lo que me gusta? Las mechas que se mezclan con el color de base, porque en una época se usaban mechas bien marcadas y a mí particularmente no me gustaban. No, no, delicado. Tiene que ser todo bien delicadito. Delicado, quedan como brillos. Seguimos por acá. Vamos. Mirá. Ahí está, combinamos rojo con rojo. Rojo con rojo. El rojo con las mechas rojas, mirá. Muy hermoso, me gusta, aparte le da brillo a esas mechas. Mirá, rojo más rojo. Este es el rojo marsala también. Es el 726 más el 786. Con el 726 hicimos el color y con el 826 un tono más claro hicimos las mechas. Me encanta, eh. Entonces hacemos una combinación muy fina. Porque si vos te ponés a exhalar por el tipo de piel de ella, si yo le hubiese hecho un rubio, no le iba a quedar bien. Claro. Y en esta época, en otoño. Otoño, colores cálidos. Colores cálidos. Marrones, como el que vos tenés. Rojizos. Y está el rubio clásico que va a estar toda la temporada, como el blanco y el negro. Bien. Son clásicos. Y los cortes no veo tanto desflecado, ¿es así? Sí, son más enteritos. Más enteros. Más enteros. Viste que ya lo comentamos en programas anteriores, que el hecho de desmecharlo mucho siempre tiene que estar acompañado con el bragging. Claro. En cambio ya se lavan y siempre van a estar bien. Mirá los estilos que tienen. Claro. Y con Jorge Luis Orán en la mesita de luz, eh. Para estar perfecta. Sí. Daniela, que pasó por todos los estilos de cortito largo, también tiene color y mecha. Mirá, con el mismo sistema. Me gusta. Me gusta mucho. Es un look mediano. Es una alternativa distinta que a ella también le queda muy bien. Pasó desde el cortito así, hasta el platinado, platinado, hasta este color con mecha. Está bueno. Pero siempre los cabellos muy sanos, eso es lo importante. Y lo que noto es que en la escala de colores no vas de un punto a otro, sino que es números seguidos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, un poquito más claro, un poquito más oscuro. Trabajamos dentro de esa línea. No hay como muchos contrastes. No, no, no. No hay muchos contrastes. Y lo más importante de esto es tener en cuenta, apoyarte en el visajismo, el tipo de piel, si vos sabrás que le queda lindo. Te das cuenta, la combinación es muy importante, como tenemos una altura de cabello en la carta de colores, cuando decidimos, también la tenemos en la piel. Claro. Entonces, tiene que haber una combinación para que eso quede bien. Claro, si somos morochitas. Hay colores que no nos va a quedar bien. Nosotros se lo anticipamos. Por ejemplo, morocha. Y los rubios, si es una mujer latina, quizás que los rubios le van a mirar al amarillo o a la naranja. Entonces, renegamos mucho con ese tema. Y la rubia, rubia, de té es bien clara, que es lo que no debe hacer nunca. Y si es de té es clara, rubia, rubia, yo la mantendría dentro de la rubia y jugaría con algunas mechas. Me iría una mecha muy clara sobre una base rubia. Bien. Porque sabés que va a llegar con facilidad y no le va a tirar naranja. Está bueno. ¿Entendés? O le haría la inversa, invertiría, se dejaría su cabello rubio y le haría unas mechas marrones para que el rubio se destaque más, quede muy natural. Y el marrón me va a dar la posibilidad de iluminarme más la piel, me da otra calidez en la piel. Jorge, he visto también, en este caso están todas peinadas, todas impecables. Sí. Cortes bien marcados y al natural. La mayoría, un poco esa es la política, la ave lleva. O sea, a mí no me gusta la clienta que vaya a este prisionero a hacerse brushing en la peluquería. A mí no me gusta la clienta dinámica que vaya cada 60 días, 45 días. Y que lo pueda manejar sola. Y que lo pueda manejar sola. Esa es la idea. O sea, no existe más la peluquería. Es muy raro de que vaya a estar toda la semana en la peluquería. Casi que no hay clientes. ¿Cuál es la clave que hay que pedir en la peluquería para tener esos cortes o esos peinados que lo podemos manejar solo en casa? Es que la moda urbana es así en este momento. La moda urbana nace en la practicidad de llevarlo a poder trasladado a la calle. Claro, porque salimos divinos de la peluquería. Nos lavamos el pelo y decimos, no. Pero bueno, por eso fueron mejorando las técnicas. Jorge, ¿dónde estás? Las técnicas de corte. Ahora cada vez son más depuradas. Vos observás los cortes de toda esta chica y podés darte cuenta, viste, de que realmente están espectaculares. Claro. Y ahora con el alisado sin formol, que trajimos también importado. Sin formol. Sin formol. No lloramos más con el alisado. No, sin formol. Nada de humo, nada de vapor. Que eso también es lo que le gusta. O sea, como que ya vamos conociendo qué le gusta a la gente de la Argentina. Los rubios le gustan. Claro. Los rojizos están entrando y los cabellos láseros le gustan. Contame esto de alisado sin formol. Sí. Porque cuando te vas a hacer el alisado, te tienes que tapar, te ponen el ventilador, te abandonan en el balcón. No, no, nosotros no lo hacíamos por una cuestión de... Como que lo pasás mal. Sí, sí. Nosotros no hacíamos antes el alisado. Empezamos a hacerlo a partir de que llegó esta empresa italiana erradicada en Río de Janeiro, que lo fabrica. Y podemos hacer un alisado en lo cual no vamos a tener irritación de bronca ni nada por el estilo. Claro. No vas a morir en el intento, ¿no? No, no, para nada. No se cierra el aglote y va a decir, sacame esto de la cabeza. No, no queda bien. No lo hacíamos. Ahora lo hacemos y... Pero hay varios que lo hacen, ojo. Quizás que sí, no sé. Tienes que estar en la ambulancia y en la puerta. No, no lo sé, yo no lo hago. Está bueno eso. Te cuento un poquito el calendario para ir cerrando. Sí. Fin de semana viajamos porque estamos en un evento el lunes y martes en Buenos Aires. Muy bien. En julio. Un evento de peluquería de la top. Peluqueros de Francia. Bueno, nos han invitado. Me encanta eso que tiene ultra, lo nuevo. Llevo la cámara también, mi camarita de 4K. Vamos grabando todas las imágenes. Me encanta. Otro evento, ¿qué se viene? En julio voy a trabajar en Buenos Aires, en el Tatersal de Palermo. Voy a ser invitado, viene gente de Italia. Me he invitado a trabajar. Quizás que por ahí pueda llevar alguna de estas modelos también y mostrarlas en Buenos Aires. Sí. Tus labores están perfectas. El 25 de septiembre, 23.45 rumbo a Madrid y de ahí a Ginebra, Suiza. Viajo, ya tengo la fecha. Voy a estar tres días ahí, tres días en Francia, después vuelvo a Madrid. Y el 15 de octubre yo regreso a la Argentina. Eso sería hasta el momento de la promoción. Bueno, y te faltó decir cuándo volvés a Viente y Córdoba, por favor. En 15 días. ¿En 15 días? En 15 días, no sé nada. Listo, quiero más novedades porque la gente disfruta y le gusta conocer, ¿no? La escuela de peluquería llena full, la escuela está full. ¿Cómo se puede inscribir ahora? Sí, está abierto porque ya hicimos el sistema distinto el año pasado. Está abierto todo el año, Sucre 389, se puede llegar ahí. Bueno, Sucre 389. Nos están viendo los chicos ahora. Muy bien, besos a los chicos de la escuela. Sucre 389 y la peluquería para aprovechar la promo de mechas a 750 pesos. Cualquier largo lo vamos a hacer. Cualquiera de estos labores. Cualquier largo no vamos a identificar porque si no se complica la promoción. Cualquier largo, 750 pesos. Dame la dira. No es Julio, es Quina Sucre, una peatona la hay. Buenísimo. Saludo a mi hijo y a las chicas que nos están viendo ahí a full en la peluquería. Bueno, Jorge, me encantó tenerte. Te felicito por todo. Besísimas tus modelos y besísimos los trabajos. Hermosos y pelosanos. Hermosos y pelosanos. Del canal que siempre lo invito, a mi amigo Javier. Gracias, vecinos. Así que bueno. ¿Cuándo? Y bueno, de ahí me siento muy cómodo. Bueno, yo quiero que Javier Solís, amigo tuyo y amigo mío, venga con unas mechas violetas. Porque es muy clásico. Es muy clásico. Hay que innovar, hay que... Sí, sí, es cierto. Así que ya lo vamos a convencer. Vale. Quiero agradecerte porque la verdad es que me siento muy cómoda. Muchas gracias. Y con todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Me encantó. Te felicito por todo. Gracias a las chicas. Tremenda producción. Una más bella que otra. Me encantaron los modelitos. Me encantaron las tendencias y las novedades para que ustedes en casa puedan y sepan qué pedirle a su peluquero amigo. Y si no tienen ese peluquero de referencia, todos invitados a 9 de Julio y Sucre. Nos vamos al corte tras él. Mucho más de Bien de Córdoba por la Tarde del Día. Ya venimos. Muy bien, chicas. Gracias.